¡Buenas! ¿Cómo estáis chicos? Eh... ¿Buenas? Qué raro he introducido este vídeo Disculpadme, disculpadme Siento la confusión, ¿vale? Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más Hoy vamos a probar a Ari con los nuevos ítems en Preseason, ¿vale? A ver qué tal queda la pequeña zorrita O sea, que me encantan las zorras Es un campeón que siempre os he recomendado A toda esa gente que quiere aprender la midlane Que me pregunta, ¿qué campeón debería usar? Creo que es el midlaner en solo queue ¿Vale? Con diferencia además, más completo De todo el plantel de campeones que puede llevar A medio, ¿vale? Evidentemente Lleva a Ari mucho tiempo sin ser top tier Dentro del meta, pero yo pienso O bueno, pensaba Que iba a ser el siguiente destapado, que iba a aparecer Y iba a estar profundamente roto, porque no está Eh... antes de que llegaran los cambios De los ítems, ¿vale? Ahora evidentemente pues hay Muchas cosas diferentes, entonces tenemos que probar La cuestión es que creo que Ari Es un campeón de la hostia que tiene absolutamente Todo, engaged, disengaged, seguridad en línea Capacidad de divear CC, burst Un montón de daño Eh... limpieza de oleadas Con una simple Q, tiene todo lo que quiere Un midlaner para ejercer la prioridad De la línea de medio y así ganar Eh... la presión para tu jungla para poder Hacer jugadas de objetivos y demás Juntos, entonces quería probarla Quiero ver que tal se queda con los ítems Y es una auténtica maravilla, ¿vale? Eh... ya sabéis, si os gusta la partida Y si no os gusta, también podéis Dejar un pedazo de licazo para apoyar el canal Ahora, no después... ¡Ahora! Tss... ¡Ahora! Me cago en la puta Si esto se empieza con... Creo que lo mejor, en mi opinión, es un Luden Aunque este... No puedes hacerte este porque depende de mana, chicos No Este a lo mejor sí que te lo podrías hacer Pero creo que el mejor es el Luden con Ari De todas formas, veo tres posibilidades El Rocket Belt El Luden y este, ¿vale? Y el Everfrost Los tres son decentes con ella, yo creo Pero creo que el mejor va a ser el Luden El que stunea, el del Root Sí Está bien Lo que pasa que a nivel de... De lo que te da... Hostia Te da el mismo daño Claro, pero este no te da penetración Esa es la putada No, los dos son buenos de puta madre, en verdad Supongo que depende de la composición Si necesitas pil extra, viene muy bien ese No me farmeo ni uno Maravilloso Marvillous Oh, tranquilite Tranquilite, Kiyane Tranquilite, te he dicho Te voy a quitar la música, por cierto Dame un segundo Ok Vamos a centrarnos Me gustaría ganar esta línea He cometido el error de equivocarme con las runas En el sentido de que voy con resistencia mágica Contra... Un asesino a D Digamos que es una situación un poco torpe Pero bueno Shit happens Nos ha pasado a todos Nos seguirá pasando Hay que tener un montón de respeto Porque a nada que me pille Me va a meter un trade Con muchísimo daño extra, tío Que no debería meterme No me interesa pushearle tampoco Pero tampoco quiero que me meta la oleada bajo torre Nice Es que en verdad Cuando juego a Ari Pienso ¿Por qué deje de jugarla? Porque me encanta Ari es un campeón que me encanta Ari es un campeón que me parece súper completo Ah, eso no me ha dado, tío Ah, ya sé por qué dejé de jugarla Porque no doy un puto charm, coño Porque soy malísimo, vale, coño Gente, se me había olvidado Perdonadme Se me había olvidado Se me había ido la olla Shit happens Se me había olvidado Malísimo, ¿sabes? Bueno Boom Oye, oye, oye Chicos ¿Qué es este farmeo de película, chicos? Urgot jungla Qué extraño ¿Verdad, chavalada? Toma Tómalo Tómalo Uh 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 No farmea a este hombre, ¿no? Uh Bajo torre Bajo torre eres mía Bajo torre eres mía, pequeña bitch Ay Te quedas sin farmeo He gastado mana Sí Pero te quedas sin farmeo Que es lo importante Lo importante es marcar la Marcar el quién mana, ¿no? Es decir Tú aquí no farmeas Tú aquí no farmeas Porque esto tiene mi nombre Oh, de qué mal lo estoy haciendo, ¿no? A la hora de farmear Ojo Oh Pero este hombre ¿De dónde ha salido? Este hombre ¿De dónde ha salido? Vaya las hit a Cannon Minion Increíble Increíble, chicos Just increíble That was Such an amazing move Such an amazing time To be alive Ok Let's go, boys No hemos muerto Ni hemos matado Pero siento que vamos ganando Porque me he farmeado eso Con un básico, ¿vale? Entonces Tampoco quiero ir de flipado Porque no me gusta esta actitud Pero creo que la partida Está full dominating, ¿vale? Enorme Fernando Este es el game Ahí estamos, ahí estamos Porque te llamas como Manute Pero con una N final ¿Manuten? Ojo, ojo Please Que alguien llame a la policía Y me paren Porque no Estoy imparable, chicos Estoy imparable I'm imparable Oh Otro Y otro No tengo ni que mirarlo Sé que me lo farmeo Mirad, mirad, mirad Y os miro Oh Gracias por el dinero Gracias por el dinero, chicos Eh, eh, eh Te me vas relajando, eh, putita Hoy la fallé Hoy la fallo Chicos Vale Vamos a hacer como que nos vamos para abajo Vamos a guardear aquí Y vamos a ver si Kiyana Decide hacer una Rotación No creo que lo haga Porque no hay nadie en botlane Ahora mismo no va a sacar nada de ello ¿Por qué me piñeais? ¡Arbitro! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vale, te mueres Te mueres ¡Bum! ¡Hostia! Me he hecho daño Me he derrumbado Estoy mayor Acabo de destrozarme Le quería hacer uno de mis movimientos pélvicos Legendarios Y me acabo de hacer pulo la espalda ¡Dios mío, este! Gente, no, esto es Esto no es una broma, eh Gente, me he hecho daño Hostia, me he hecho polvo, tío No sabéis Muchos de vosotros no entenderéis Lo que está pasando Porque todavía no tenéis la edad Pero ya me entenderéis ya ¡Hostia! Me ha roto, eh Joder Pero bueno, he conseguido matarla con el flash He pegado el flash porque como tenía las bolas Digo, ¡pum! Te reviento con la cara esa que tiene Te puta Que lo jazá Bueno, chicos Una pena porque Me ha empotrado contra la pared A pesar de que estaba a 7 kilómetros del muro, ¿vale? Pero bueno Funciona así esto Pero bueno Vamos bien Buah, qué daño me he hecho, eh No tenía flash Hostia, no lo vi entrando My bad Estoy ciego Estoy ciego Vale, está bien, está bien Se ha cancelado el dragón Nadie se lo lleva Tío, qué puto gusto Tío, qué puto gusto da farmear con Annie, eh Meter una Q y que te limpie todo, tío No, no se farmea en mi casa Puto Urgot, tío Es que me han hecho además La R de ella con la E de él Que después de levantarte Te zunea cuando caes al suelo, ¿sabes? Me han tenido mucho tiempo ceceado, tío Pero bueno La conseguí matar, ¿vale? Ya me valió verga Me valió verga, weón ¿Dónde estará este hijo de la gran chingada, sabes? Vale, está aquí Urgot, chicos No llego, ¿no? Si tuviera Ignite A ver, me he cargado el jungla Debería dar la ventaja para poder hacer este dragón ¿Sabéis cuál es el problema? Que no tenemos a de carry Tenemos un Jarvan, ¿vale? Bueno, no, no sé quién es quién Pero bueno, van ganando O sea, van estompeando Esto es nuestro, esto es nuestro No tienen, no tienen, no tienen No tienen smite, ¿vale? No tienen smite Esto es nuestro, chicos Smite, drake, drake Me he jugado la vida por ese dragón, chavales Qué putada Si yo iba a tener Ignite No tendría que haber entrado aquí atrás Y me habrían Y matarme Y suicidarme Pero bueno, está bien O sea, si te vas a morir Matando al jungla En una jugada de De dragón, barón, heraldo Eres el puto héroe, ¿vale? Punto final The fucking hero Vale Y dominando medio, además Con malas runas Contra una D y tal Así que vamos bien Eh, Luden Después, ¿qué hacemos, gente? Rabadón Un Zonias A ver, lo suyo sería Hacerse un Zonias, ¿no? Por lo obvio, pero Un Rabadón, chicos Rabadón Eh, ¿qué opináis? Payaso Ahora vuelves, anda Ahora vuelves Que tengo un paquete para ti Ahora me mata Chicos, no tengo R, en verdad Vale, va a perder mucho farm Esto es lo que me mola Obligarnos a perder farm, ¿vale? Esto mete un montón De agobio al enemigo Mucha tensión Mucho estrés Cuidado ahora Que me tiene ganas Y te pones a Vale, bien Doslleado No sé si la ha querido hacer Pero bueno, la he doslleado Bien ¿Qué le vamos a hacer, oye? Shit happens Vale, cuidado ahora Que no tengo No tengo R, eh No tengo flash Vámonos para atrás Pusheamos Backeamos Y ya está Había que intentarlo, chicos La llevo a enganchar Nakhilise, ¿vale? Una cosa que siempre os digo de Ari Ari tiene un daño De putísima madre, ¿vale? ¿Por qué no se lleva a Ari? Porque Hay cosas mejores Ya está Pero Ari es un campeón De la hostia, tío Súper completo Además, para solo Q Me parece la hostia Súper completo, tío O sea, es que Pierde línea Contra muy poco matchup Y contra la mayoría De lo que pierde Puede hacerse un Luden Y farmear Free La línea Sin Sin complicarse, ¿sabes? Y además Con la movilidad que tienes El CC No sé La curación Demasiado Es too much Vale, me ha guardeado Así que no me puedo acercar Tengo flash Bueno Está bien A ver Me habría molado pillar Algo de oro ahí Más allá de la asistencia Pero está bien ¿Y este por qué se ¿Qué ha pasado con este? Yo pensé que se había muerto Por eso no estaba ¡Oh! ¡Let's go! Vaya ídolo, ¿no? ¿Es este tu ídolo, chat? Gente del chat, por favor Este es el momento Para contestar A esa puta pregunta ¿Es este tu Ídolo? ¿Tu herói? Bueno Ah, vale Se me había olvidado El rework De la W de Aria Ahora farmea Los cordetes mejor O lo que farme Le pega más Y aparte Cuando la tiras Te da velocidad De movimiento Se me había olvidado Esa mierda, tío Eso para engaguear Antes de tirar la E Mira, mira, mira No tengo ni el Luden Gente Lo que no puede ser Es que no tenga Ni el Luden acabado No tengo el Luden Ni acabado Y tiro una Q Y limpio los 3 minions De atrás A mí, explícamelo Explícamelo Blue Fox Que alguien Banea a Blue Fox Vale Pillamos esto Eh Tienen colaciones De momento No voy a comprar nada Vale Lo vamos a dejar así A ver ¿Qué podríamos hacer? Equipo Son todos deleteables Conitos Entonces Rabadón Voidstaff Me pillo Rabadón Voidstaff Y un Mejai Nada, el Mejai Tampoco voy tan Tan hard Como para estompear Cargas Vale, esto lo voy a perder Pero bueno Nos llevamos una placa O dos, eh Qué guapo, tío El efecto del Luden Es Dios, eh Hay algo De lo que la gente No se puede quejar Los efectos De los ítems Y toda esa mierda Las partículas Rayot en esas cosas Es Dios, tío ¿No me vas a dejar Tirar las torres? Bueno, me he llevado Una placa No son todas las que pensé Que me llevaría Pero me he llevado Un par Está bien Vale, se ha muerto Y le saco Le saco 30 de farm A la A la Kiyana Se llama Kiyana No está Tío, gente Es que no me acuerdo Son muchos nombres ya Mucho nombre Mucho texto ya Mira, mira, mira ¡Pum! ¿Qué, Urgot? Hostia, Urgot Cuidado, eh Urgot cuidado, chicos Cuidado con Urgot Si no tuviera el Red Buff Le tiraba Le tiraba Agresivo Le tiraba Agresive Style Con Zed esto no pasa Obviamente Con Zed te comes una mierda Vale, con la calma Esto juega de Draken Por cierto Vamos a mantener La presión en medio Ahí, ahí Alinéate con Min Minions Gracias ¡No! Vale, me lo llevo Como un puto pro, chicos Si viene Karim Antes de empezar esto Vale, ya se lo está haciendo Era para asegurar La kill Pero me parece bien A ver Asómate, putita Buen Dogeito, eh, bro Buen Dogeito Ha Dogeado todos los básicos Me encanta porque Ya le había tirado Todo el combo Y ya solo podía Darle básicos Mientras el Inai La quemaba Y la tía Moviéndose Te voy a Dogear Tu siguiente habilidad Que ya te he metido todo Que te he metido todo, tío Estás muerto Estás muerto Vale, me voy a hacer Rabadon Chicos Por incrementar damajes ¿Vale? Esto es lo que quiero buscar En esta partida Pues nada, tío Manuten Bienvenido de vuelta Compañero Un placer tenerte por aquí A ver Aunque no sé si es el verdadero Manuten Eres Manuten Con N final Pero se aprecia Vale, ¿Cómo va esta tía? Bueno, farmeando de vuelta A ver A ver la marcada A ver la marcada, chicos ¡Ay! Fallé uno Fallé uno Pero mirad, eh ¡Pum! Los tres de atrás Bueno, si apunto bien Se farmean solos Es que se farmean solos ¿Qué es eso, tío? La puta que me parió Bueno, vamos a meter una Q Línea farmeada Me parece Me parece una Una ida de olla O sea Me parece una ida de olla El flash Increíble El flash Is that Is that The best flash Que habéis visto En vuestra puta vida Chavales La tía está borracha Yo creo, eh Esta tía ha bebido Un poco de Jagermeister Antes de empezar la partida Ah, menos 18 grados Eh, chicos Importante Por cierto, Jagermeister Ya que me seguís por Instagram Podéis Pagarme Por la público Os hago de gratis Me parece una chorrada Esto de meter una Q Y limpiar todo, ¿Vale? O sea Todo bien Todo correcto Mucho texto por aquí Mucho texto por allá Nada, de locos Te lo juro, eh Te lo juro Te lo juro, gente Me voy a esperar Para comprarme las botas ¿Vale? Pero el cabreo que tengo Después de haber fallado eso Mira Que he tirado hasta Charm En plan No me la juego Y me la juego No, no me la juego Y lo pierdo Porque soy un desgraciado, tío Soy un puto desgraciado Ven aquí, hija de puta Te voy a reventar la cabeza La pobre lo está pasando mal, eh Pero bueno Una de estas que me enganche bien Me mata seguramente Porque creo que Kiana está bastante bien Con los nuevos ítems Un poco Un poco borrachitos Lo habéis comido No hace falta pelear Yo he pusho aquí Van a tener que venir a defenderme Si es que es lo que hay Tranquilos, chicos Y esto todavía no ha salido O sea, no hace falta pelear Que vengan a por mí Que vengan Vaya presión O sea, bueno Me parece maravilloso Que pueda pasar esto Vale No le he dado con la vuelta Pero le he quitado ¡Hostias! Bueno Shit happens Ojo que viene la parte mala Cuando se junta el equipo Que yo voy con mucha comodidad aquí Parece que mi equipo va bien En todas las líneas Pero ¿Qué está pasando? Hay un heraldo abajo Porque hay Porque hay cuatro tíos Del equipo enemigo En medio Si hay un heraldo abajo No entiendo No entiendo Me está tirando con heraldo Von Lane Chaval Yo sé Pushad Que nos vais a tirar un montón Pushad Pushad Que Tira una movilidad Y ya está No Menudo flash Te comiste Kaelin Let's go Let's go Hostias Chicos Siempre confié Siempre confié En este equipo De atletas Se me había olvidado Esa piñata Tío Se me olvidan Esas cosas Tío Se me olvidan Que hay esas mierdas Digo ya está Está muerta No me ha visto Está muerta No me lo quites Por favor No me lo quites Por favor Por favor No seas mala No seas mala Vale gente Vamos a hacernos el rabadón Vamos bien Vamos bien Probé hasta Talon Sí Lo grabamos hace Una semana o así Tenéis vídeo en Youtube Vale Los que queráis ver La build de Talon Cómo jugar a Talon En Youtube tenéis un videazo La verdad Un puto videazo De Talon Vale gente Pues lo contigo siempre con Ari Me parece un campeón Que si metes el charm Es insta del Eteo Aparte la jugada Del flash con la E Para iniciar Es inesquivable prácticamente Por cierto No es E No es flash Y luego E Vale Lo que haces es tirar la E Y cuando la está canalizando Tiras el flash De esta forma Cuando sales del flash No hace la canalización Y sale instantáneo Y Recorta mucho el tiempo Que da el umbral de tiempo Para dodgear Vale Es la hostia Y sería la hostia Si diera los charms La verdad Bastante guapo Estaría bastante guapo Es que sé que está el brand ahí Y no puedo entrar con la R La putada Habrá war por aquí Es que me pueden Me pueden reventar en un momento Si me están viendo Me meten el stun muy fácil Os juro que lo primero que he hecho Ha sido tirar el charm Al salir de la R Pero Hace bastante Se la ha marcado Me había curado Me había curado La mitad de la vida Árbitro Que falso Que falso Me ha curado toda la vida No debería haberme podido matar Con la R Lo ha jugado muy bien el flash Pero Hace tanto que no juego a Ari Que se me había olvidado Que cuando tiras la R He hecho R Cuando tiras la R Pasa como con el protobelte Y la Q de Diana Que os explicaba el otro día No lo puedes hacer Tienes que tirar la R Esperar Y luego la puedes tirar Porque si la haces seguido No lo encadena Se me había olvidado Hace un momento que no la uso Y ya está La he liado Ya decía yo Digo ¿Por qué no se ha comido el charm Con todo el daño Y toda la mierda? Si se llega a comer el charm Lo mataba Y era un charm freak Pero He hecho el combo mal A nivel de tempo My bad My bad La verdad Y básicamente Es medio segundo Que hay que esperar Son milésimas de segundo Es en plan Tiras la R Y cuando acaba la canalización Que se queda quieta Ya puedes tirar el charm Pero es 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 bastante Es un combo muy clunky Se siente muy lento My bad Y luego El flash lo ha hecho muy bien El flash lo ha hecho muy bien Las cosas como son También os digo una cosa Me había salvado Soraka con la R Y el juego se ha fumado Tres porros Eso también os lo digo Eso también os lo digo Pero creo que una vez Ya te tienen No se puede cancelar A no ser que lo maten O algo así No lo sé Pero bueno Vamos bien Que placentero Tío ¿Me dolleas? Hijo putada No me dolleas Tío ¿Cómo me dolleas? Vale Cuidado que puede Que bajen por aquí Nah Va a estar también El otro aquí Estabrán por aquí 100% Voy a perder la visión Nah Me tengo que pilar ¿Veis por qué os digo Que Ari tiene un montón de daño? Sinceramente Debería haberme tirado Con la R Ignite Y lo mataba Y luego salía Con la otra Pero No me la he querido jugar Joder Lo acabo de hacer Es cool Y le he quitado toda la vida Que sí Que le saco 4 niveles Y voy enfereado ¿No? Pero Tampoco voy Increíblemente enfereado Y si él me pilla Con el mismo combo Probablemente Me haga el mismo daño Siendo su amor Nice Mamma mía Mamma mía Hostias Me da miedo esta No tenía la R Ah vale Tengo flash Tengo flash Tengo flash Lo puedo fallar Vale hay minions Menos mal que no lo he tirado Algo me decía No lo tires No lo tires Mi puto instinto Una vez más Salvándome de hacer el ridículo Gente que lo voy a hacer igual Si tengo que hacer el ridículo Se viene a hacer el ridículo Coño Vamos El dañito del Ari Dios Dios mío El daño de Ari Por favor Per favore Per favore Quas que cosi Joder Nice No pierdo un gordete Con la W Préstame las manos Para jugar a Ari Gente El combo del flash Con Ari y tal Es fácil Solo tenéis que Probarlo varias veces Y ya está Se me ha ido la Q Vale Pero bueno Se me fue la Q My bad La pillé Habéis visto Vaya charme Me tiro para el lado En plan Matrix Me reviento Bien jugado Bien jugado Este señor Me gusta mucho Hacerme Ari Considero que es un Campeón Bastante mecánico Y me encanta Voy a hacer esto A ver No tienen mucha vida Es que es tontería Hacerme este item Si no tienen mucha vida Voy a hacer esto mismo No esto Son planos O sea daño Penetración plana Mejor No acabéis No acabéis Por favor Que quiero 5 minutos más De gameplay Una team fight Más con el Zhonya Por favor Oh my god Oh my god The old play The old play Oh my god Oh my god Gente que tiene Un item y medio La pobre Chicos 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 Que tiene un puto item y medio Pobrecita Vamos a dejarle Que pille kills Game over Eso se lo digo Al Al Obviamente Obviamente Chicos Que venga alguien Por favor Chicos 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 Ahora me matarán Capullo No van a venir Hostia Viene este Que es super tanker Vete a tomar por culo Cabrón Me ganará Que pesado eres Déjame matar a alguien Niño Déjame matar a alguien No Solo quería matar Yo solo quería asesinar gente Y vosotros ahí Vuestra torre de marfil Vale pues Creo que esto va a ser GG De todas formas Quiero iniciar y tirar monfonias Para ponerle el broche de oro Hostia Que me mata La torre Que es esto Arbitro Si no estaba pegando a nadie Cabrón Porque majo Cusea la torre Esa torre Esa torre Es hater oficial De la liga Chicos Cuidado La W Tenía la W Doble Claro Siempre soy más Más inteligente Que yo Gente Siempre soy más inteligente Que yo Y eso me gusta Porque soy vuestro líder Pero me gusta que crezcáis A raíz de mí Así que bien hecho Bye